oh 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 desperté decidí a estar bien a encontrar esos sueños que dejé Lucharé por lo que me hace bien Seré fiel a la voz a quien dice Quien me dice que me animé a volar y a ser libre Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los dedos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Susreír y amar, volver a soñar Respirar, aire de felicidad Y abrazar, a la luna sobre el mar Descubrir, flores nuevas del jardín Me viví a esa niña que hay en mí Que abrazaba melodías Dibujando fantasías Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los dedos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Oh, 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 oh Sonreír y amar, volver a soñar Seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los dedos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje, ser el capitán del barco en este viaje Seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los dedos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje, ser el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volverás a soñar